La división entre los pueblos, entre las naciones, ahorita en la actualidad, es mucho más fuerte de lo que pensamos. Lo hemos visto en las noticias. Y más en el Medio Oriente, con estos problemas que tenemos y que todas las naciones estamos afrontando. ¿De dónde se genera? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué es lo que pasa entre los pueblos? Quizás de pronto la historia de la Torre de Babel nos pueda ayudar a profundizar más en un poco en esta realidad actual. Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra. Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Respuesta breve. Ese deseo de uniformidad. De que los demás piensen como yo estoy pensando. De que se acabe con la pluralidad. De que pensemos que si todos estamos en la misma tónica, en la misma idea, las cosas van a funcionar mejor. Quizás pensando en que yendo por el mismo camino las cosas resulten de la mejor manera. Ciertamente dentro de la teoría puede que eso funcione. Pero en la práctica nos hemos dado cuenta que puede llegar hasta ser ciertamente peligroso. Por eso en la iglesia hablamos de la unidad dentro de la pluralidad. Y rechazamos esa uniformidad. Ese deseo entonces de que haya dentro de la realidad político-religiosa, como lo vamos a ver con la Torre de Babel, una sola intención. De fondo pues quizás de pronto sea una muy buena motivación. Pero hemos visto que cada uno dentro de su riqueza puede aportar. Vamos entonces a iniciar encomendándonos al amparo, iluminación y protección del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Espírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Nos metemos entonces en otro relato primordial, en otro de estos relatos construidos para ayudarnos a encontrar como la causa o el origen de las situaciones apremiantes de la vida del ser humano. Vamos a leer el texto correspondiente a la torre de Babel. Lo encontramos también en el libro del Génesis, capítulo 11. Este texto va hasta el versículo 9. Allí en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, el mundo entero, dice, hablaba la misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar de Oriente encontraron una llenura en el país de Senahar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a coserlos, empleando ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos famosos y para no dispensarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Vamos a bajar y a confundir su lengua de modo que cada uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Ahí está pues entonces el texto del Génesis. Vamos a ver que hay como contraste entre los textos tanto anteriores como posteriores. Porque dice en el versículo 32 del capítulo 10, ahí al final dice, hasta aquí las familias descendientes de Noé, por naciones, de ellas se ramificaron las naciones del mundo después del diluvio. Entonces, se dispersaron, pero aquí ya después cuando leemos la torre de Babel, dice que se establecieron todos juntos en un solo lugar. Entonces, vemos pues como estos contrastes. O igualmente, en el versículo 5 dice, hasta aquí los descendientes de Jafet, capítulo 10. Entonces, dice, los nombres Tarsis, Tequeos, Rodenses, de ellos se separaron los pueblos marítimos, cada uno con tierra y lenguas propias, por familias y por pueblos. Y entonces, uno dice, bueno, y si eso es así, no pues que en el capítulo 11 dice que se establecieron allí, en el versículo 1, y tenían una misma lengua y unas mismas palabras. Y porque en el capítulo 10, versículo 5, nos dice que cada familia tenía su propia tierra y sus lenguas, con sus familias y sus pueblos. Entonces, los estudiosos ven como está esta problemática y algunos decían, no, lo que pasa es que más bien el capítulo 11 debería de ir antes del capítulo 10. Entonces, así se podría entender mejor. Bueno, esos ya son problemas escriturísticos y críticos bíblicos, de los cuales, pues, los especialistas tomarán parte. Nosotros decimos que continuamos así como está, porque precisamente, para poder entender el relato de la torre de Babel, debemos leerlo en todo el contexto del Génesis, tanto capítulo 1 al capítulo 11. ¿Por qué razón? Porque es un relato de origen. Ustedes ya saben lo que significa relato de origen. Este relato está escrito, ya sabemos, para responder a preguntas actuales. Por eso es tan importante estos relatos de orígenes. Porque no es que nos describan a nosotros historias como relativas a un pasado, sino que nos están hablando a un presente, a una actualidad, a través de la experiencia de un pueblo que ha dejado por escrito. Por eso se llaman relatos de orígenes. Ahora, si vamos a hablar de la historia como tal, la torre de Babel hace referencia a un momento que vivieron en cercanía al pueblo israelita con el pueblo babilónico. Porque cuando nos habla de esta torre, está hablando de algo que en la historia se conoce con el nombre de Sigurat, que es como una escala, como una especie de pirámide, que tiene unas escalinatas, siete, hasta llegar, se supone no, hasta el punto más alto, al encuentro con la divinidad. Entonces, es una construcción antigua babilónica, que tiene un valor tanto religioso como político. Eso es a lo cual nos vamos a meter. Respondiendo a estas preguntas, de por qué razón los pueblos siendo unidos, en este caso, capítulo 10, que es el preparatorio, ahora son enemigos y están divididos, capítulo 11. O por qué estas grandes ciudades son consideradas como la fuente del pecado. Por algo es que nosotros siempre hacemos referencia a Babel. Y por qué el orgullo humano quiere sustituir a la realidad Dios. Ahí está pues entonces unas preguntas que nos van a ayudar a introducirnos un poco más en este relato de origen. Partamos como de una pequeña división, a partir de versículos del texto, versículo 1 al 4. Porque se habla pues como de una especie como de núcleo, ese primer núcleo, donde nos relata el deseo de la humanidad de un solo proyecto, un solo labio y unas mismas palabras. Porque, aunque nosotros decimos que se habla una misma lengua, realmente el texto no está en contraposición. Porque si en el versículo 10 se habla de que habían varias lenguas, en el versículo hombre se está hablando de que había un solo labio, no lengua. Ahí está la diferencia, quizás de pronto desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista etimológico. Porque no está el autor utilizando el mismo término que utilizaba en el capítulo 10, sino que aquí está utilizando un término que nos habla a nosotros más como de idea, como de contenido. Cuando nosotros decimos, es que él tiene mucha labia, tiene mucha expresión, tiene mucha forma de convencer, de decir, de argumentar esa idea. Vamos a ver que está en todo encaminado por la parte como política y por ese deseo de sustitución. Entonces no es que se contradiga en el capítulo 10 con el capítulo 11. Ya hemos visto pues la causa ya desde el punto de vista de los términos utilizados. Y un mismo proyecto, cuando se habla de un mismo proyecto, estamos hablando de este punto, de la acción como política que quiere que se viva una unidad, pero sin respetar la pluralidad. Esa es la conclusión a la cual vamos a llegar. Nos habla entonces de Senadar, esos primeros versículos, porque precisamente es la región babilónica. Y en el versículo 4 ya claramente nos dice, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos famosos y no dispersarnos por la superficie de la tierra. Es toda una decisión democrática con intento autoritario, porque cuando habla de ciudad está hablando del poder civil. Y cuando está hablando de torre, está hablando del poder religioso. Entonces quieren acapararlo todo. Lo que ahorita pues vemos dentro de algunos sistemas o movimientos mundiales que quieren tener tanto el poder religioso como el poder político. En el fondo quieren hacerse famosos, quieren hacerse, aquí dice en la traducción, quieren hacerse un nombre, sabiendo que solamente Dios puede dar ese nombre. Ahí lo vemos descrito precisamente en el capítulo 12 del Génesis, versículo 2, dice acá. Le damos desde el versículo 1. El Señor dijo a Abraham, inmediatamente después del relato de la torre de Babel, sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. El único que puede hacernos realmente un nombre es Dios. Y más aún ya en el texto de Filipenses, la carta a los Filipenses, encontramos en este himno hermoso del capítulo 2, versículos 9 al 11, encontramos un poco esa aplicación del hacernos un nombre. De fondo entonces, en estos primeros tres, cuatro versículos, encontramos que es una cultura que está tratando de anular la pluralidad. Algo pues peligroso. Y por eso es que Dios interviene para salvar a esa humanidad. Y lo hace a través de una expresión muy característica en el Génesis, de lo cual pues se ha hablado mucho, los biblistas han hablado mucho, los estudiosos, porque empieza diciendo, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, son un solo pueblo y una sola lengua. Si esto no es más, etcétera, pero más adelante dice, vamos a bajar y a confundir su lengua de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. Vamos, eso en la Biblia se conoce con el nombre del plural deliberativo. Un plural que nosotros también lo encontramos en el Génesis capítulo 1. Cuando leemos allá en el versículo 26, leemos, y dijo Dios, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a un hombre. Otra vez el plural deliberativo. De eso se ha especulado mucho y se ha hablado, se ha metido ahí hasta la misma, hasta la misma trinidad. Pero quizás de pronto no sea como lo más conveniente hablar de eso ahora, porque lo que está buscando el texto de fondo, de fondo es como generar esa comunidad en las mismas palabras de un Dios que lo quiere, pero una unidad dentro de la pluralidad. Se utiliza entonces, de cierta forma, unas construcciones en el texto, el que hizo el texto, el que construyó para dar la enseñanza, lo hizo de tal forma que sintiéramos que esos grandes esfuerzos del hombre no son suficientes. Hay como una ironía sutil. No es tan grande lo que ha hecho, porque precisamente no alcanza el cielo, porque Dios debe descender, debe visitar. En este caso se habla con respecto a lo que está en la cabeza del hombre babilónico, del dios Marduk, que así lo llaman ellos, que es el dios nacional, que viene, aprueba su construcción, elogia lo que han hecho y les da la bendición. Esa palabra entonces, que se utiliza para hablar de torre, Mildak, Migdal, se encuentra también en jueces, capítulo 8, versículo 17. Cuando nos vamos para el libro de los jueces, versículo 17, nos encontramos. Los de ahí salieron gritando tras ellos y persiguieron a Josué, alejándose de la ciudad. No quedó uno que no saliera en persecución de los israelitas. Por perseguirlos, dejaron la ciudad desguarnecida, la ciudad como desprotegida, porque realmente la ciudad era como el lugar donde estaba una fortaleza que ayudaba, esta torre ayudaba y aseguraba la potencia política dentro del pueblo. Por algo entonces, cuando se habla de torre, se está hablando como de una fortaleza, como de un lugar donde está la representación del poder político. Ahora ya después, continúa entonces el relato en el texto de la torre de Babilonia, de la torre de Babel, hablándonos de ese fracaso en la empresa. Ya en los versículos 8 y 9, el Señor los dispersó por la superficie de la tierra y dejaron de construirla. Por ello se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Esta palabra, Babel, originalmente, en la lengua en la cual fue como donde evolucionó su origen, se habla de la definición de puerta divina, mientras que para nosotros es el lugar de la confusión. Además, porque también se tiene cierta relación con un término hebreo que habla de confundir. Babel, entonces, es el signo del mundo confuso, en lucha, que está incompleto. Por algo es que Dios, dentro de su misericordia, como medida preventiva y para garantizar, entonces, el pleno desarrollo de la humanidad, consagra la diferencia. Ahí está, entonces, la búsqueda en este relato primordial de lo que Dios realmente quiere con nosotros. No es bueno la uniformidad. Es más interesante la pluralidad. Esta posibilidad que nos da Dios de una alteridad, de ser otro, de ser otro, de esa unidad dentro de la diversidad. Eso está consagrado, entonces, en el relato primordial, en este relato, en este proyecto original de Dios. Por algo es que se nos decía precisamente en el capítulo 1, versículo 28. Se nos decía Crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, sometanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los vivientes que reptan sobre la tierra. Entonces, algo que es interesante. Igualmente, ya si nos vamos para el capítulo 9, versículo 1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles y nuevamente como que les reconfirma. Crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, etcétera. Y en el versículo 7, ustedes crezcan, multiplíquense, nuevamente, la diversidad, la pluralidad, la alteridad. Algo que quizás de pronto nosotros dentro de nuestras comunidades hemos como tratado de sofocar, porque es que queremos que se piense así y tiene que ser así. Sí, está bien. Hay unas indicaciones, hay unas orientaciones, pero cuando se genera esa pluralidad, esa forma, diferentes formas de pensar, a veces hasta se puede llegar a mejores conclusiones. Cuando se cede, cuando hay un diálogo, bueno, son cosas pues que nosotros tenemos que ir pensando o repensando. Lo que quiere Dios entonces es el movimiento centrífugo, como se nos hablaba nosotros en el colegio, ese movimiento hacia afuera, la evolución, y no precisamente el centrípeto, hacia adentro. El objetivo es la diferencia, la expansión, no precisamente la concentración, la uniformidad. Por algo es que nosotros siempre como que rechazamos todo aquello que sea fanático o sectario, porque es peligroso. Todo eso que hace parte de la realidad homologante. En este texto primordial vemos entonces que hay una fuerte crítica de acuerdo pues a los estudiosos. Ustedes en el texto del PDF pues van a poder ampliar un poco más la información porque también en este acercamiento he trabajado otro contenido diferente. Si hay una fuerte acentuación a la crítica política porque se está denunciando de cierta forma con este texto, aún en la actualidad se están denunciando las superpotencias de la época. Cuando hablamos de eso de la unidad dentro de la diversidad inmediatamente pensamos dentro del socialismo o los totalitarismos de cada tiempo. Igualmente aquella religión como hemos visto la religión, la torre puesta al servicio del poder de la ciudad. La humanidad que quiere como alcanzar el cielo, que quiere utilizar a Dios para su fin. Es esa otra parte interesante, el hombre que es valioso por lo que es y no tanto por lo que hace. No, hagámonos una ciudad, hagámonos un nombre. Todos somos valiosos por lo que estamos haciendo. Pero ¿dónde queda el ser? Se orienta entonces así la mirada en contraste de este texto de Génesis 11, la torre de Abel. Inmediatamente nosotros lo vemos en contraste con Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 11. El Espíritu Santo que nos ayuda a encontrar la unidad dentro de la diversidad. Tanto así que entrega siete dones, siete dones diversos y cada uno complementario y aquellos que lo reciben complementan esa unidad dentro de lo diferente que puedan llegar a ser. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar como iglesia. Algo pues muy interesante de lo cual se podría hablar un poco más, pero que nos lleva a repensar muchas cosas porque a veces nosotros creemos que en la casa pues está bien, ¿cierto? Pero que marche de esta forma y nos vamos a encontrar con fuertes tropiezos porque cada uno es muy diferente. Entonces tenemos que aprovechar esa diferencia para ponerla dentro de la práctica de la unidad, dentro de la familia, dentro de la comunidad, enriquecer esa vida comunitaria, esa vida familiar y ser felices dentro de la alteridad, dentro de lo diferente porque lo que quiere Dios es precisamente que nosotros aprovechemos dentro de la creación todo lo que Él nos ha dispuesto y busquemos ese camino que nos lleva a Él. En el próximo acercamiento vamos a meternos un poco dentro de esta diferencia y lo vamos a hacer a partir de un personaje que nosotros conocemos bastante bien porque ha sido representado en estas animaciones de televisión, en estos dibujos animados y la conocemos porque se nos ha relatado de pronto en la parte de la enseñanza religiosa en las instituciones. Sansón. Entonces, ¿será que Sansón nos dio en algún momento mal ejemplo? ¿Qué pasó con él? ¿Cuál es la historia de él? uno de los jueces de los cuales en el próximo acercamiento tendremos la oportunidad de profundizar. Bienaventurados, dichosos, felices, afortunados, alegres, todos y cada una de aquellas personas, ustedes, que escuchan la palabra de Dios y la práctica. Hasta un próximo acercamiento. ¡Suscríbete al canal!